Allá en Colombia se supo El preciado cargamento En febrero del ochenta El primer viaje llevaron A clavarlo a Costa Rica Ahí tres meses pasaron Y despistando al gobierno A Panamá lo llevaron Los aviones de C9 Volaban a Guatemala Una pista clandestina Era donde aterrizaban Para después trasladarlo A la ciudad de Orizaba Un buque camaronero Seis meses había esperado El capitán muy contento Porque le habían avisado Que el camino estaba libre Para el enver colorado Mientras cargaban el barco Un huracán se acercaba Pero aquellos traficantes Ninguno se imaginaba Que allá en el fondo del mar La muerte los esperaba Aquella noche nublada Agarraron el camino De pronto en medio del mar Se formó un gran remolino Y aquel grande cargamento Jamás llegó a su destino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!